hoy vamos a conversar en aprenda con un email sobre la letra z en este caso es eso significa la infección por el virus de varicela sorda o también en algunos casos llamado culebrilla que sucede durante la infancia podemos adquirir este tipo de virus o infección y producir la patología de varicela o lechina luego este virus se aloja en los ganglios del nervio y por algún tipo de ya sea estrés ansiedad incluso enfermedades inmunológicas u oncológica este virus puede reactivarse y ocasionar las lesiones típicas de varicela es decir vesículas sobre un fondo eritematoso pero que van a estar distribuidas solamente al siguiendo un dermatoma por eso es muy común que pueda presentarse en todo lo que es la región intercostal o incluso el zóster a nivel del nervio trigémino que debemos hacer pues evaluarse hacer el diagnóstico y rápidamente iniciar tratamiento con antivirales y tratamiento neuropático para disminuir ese dolor y parestesia que puede causar por inflamación del nervio en ocasiones algunos pacientes pueden permanecer con este dolor neuropático durante algunos días incluso hasta meses u años por eso te recomiendo si estarán es una infección por el peso usted debe acudir rápidamente a tu dermatólogo